Buenas noches, estimados estudiantes, hoy es nuestra segunda clase, hoy es lunes, pero de todos modos vamos a recordar lo que hemos hecho el día viernes. El día viernes, como fue nuestra primera clase, hemos hecho la presentación de la materia, hemos hecho la inducción a los estudiantes en los contenidos de la materia, hemos explorado los recursos didácticos de la materia en el aula virtual y no pudimos armar equipos porque no había muchos estudiantes, así que hoy vamos a armar los equipos de trabajo. Los objetivos para esta clase son los siguientes, para hoy lunes, crear un glosario de los personajes célebres de la ciencia de la computación y su aporte es crear un glosario de los términos, conceptos y tecnología emergentes de la ciencia de la computación, inducir a los estudiantes en la historia de la computación, aunque ya lo hemos estado haciendo, conocer los personajes célebres de la ciencia de la computación y conocer los términos y conceptos de la ciencia de la computación. Entonces, por si no ha estado el día viernes, le pasamos los objetivos de lo que hemos hecho el día viernes. El día viernes no avanzamos contenidos de la materia, vamos a decir así como lo vamos a hacer hoy día, simplemente hicimos como un pequeño repaso, un recordatorio, hemos debatido sobre algunos elementos. Entonces, ahora voy al día lunes. así que hoy estamos empezando recién con los contenidos de la materia, pero vamos a hacer un repaso para poder recordar algunos términos, poder ver los contenidos de la materia en la plataforma virtual. Así que ahorita hacemos eso. Espérenme un segundito. Bien, ya está. Ahora vamos a ver cómo estamos en nuestro plan de clases, ¿no? Sí, tenemos que ver todo eso. El día miércoles es feriado, ¿es correcto? Sí. Bien, jóvenes, seguramente ustedes ya han visto, han utilizado varias veces la plataforma virtual. La materia de ciencia de la computación también tiene una plataforma virtual. Allí van a ver en la parte de actividades o la parte de generales la guía map. Entonces, separa velos y descargarlos, solamente tiene que hacer un clic derecho, lo abre nueva ventana y luego le puede decir que quiere descargarlo. Los contenidos temáticos, los contenidos temáticos de la materia se encuentran aquí. Muy bien, usted hace clic, puede ver ahí los contenidos temáticos. El día viernes lo hemos explicado. Hoy solamente estamos haciendo una navegación rapidita, pero sí es importante ver la parte de estrategia de evaluación porque sé de que algunos no han estado y tenemos que explicar esta parte. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque debe saber que tenemos dos parciales donde cada parcial tiene 15 puntos, 15 puntos, pero cada primer parcial, el primer parcial 1 y el parcial 2, está constituido por dos parciales de 7.5 puntos, donde vamos a evaluar en el primer parcial, en la unidad 1, 2 y 3. En la segunda unidad, la unidad 4, 5, 6 y 7. En cada parcial, 40% de las preguntas son teóricas, 60% de las preguntas son prácticas. El material, el examen se va a publicar por la plataforma virtual y obviamente tiene un límite de tiempo para su entrega. ¿Listo? Entonces, sigamos yendo, sigamos viendo. Luego vienen los trabajos prácticos, son 30 puntos. Mire, imagínense que así es como los dos parciales. ¿Por qué 30 puntos? Porque aquí entran las actividades de participación durante las clases. Por ejemplo, ya han estado participando sus compañeros el día viernes y ya están acumulando puntos para ganarse los 10 puntos que se gana uno por participar en clases. Luego también tenemos los trabajos de investigación, las preguntas de la guía MAP, las prácticas de la guía MAP. Entonces, todo eso hace los 30 puntos. Finalmente, tenemos el proyecto final de la materia con 40 puntos donde usted debe solucionar un problema utilizando computadora. Y en este caso del proyecto final, tiene que plantearse, digamos, un caso de estudio donde necesite solucionar algún problema. ¿De qué ámbito? ¿Del ámbito? Generalmente que esté vinculado con su perfil académico primeramente y obviamente tiene que ser un problema real. Cerramos esto. Ahora vamos a la guía del proyecto final. En la guía del proyecto final me dice así. Que el proyecto final de la materia trata lo siguiente, dicen. Miren. El proyecto final consiste en desarrollar un proyecto que aborde una problemática social, económica y medioambiental para su solución utilizando los métodos, herramientas, técnicas y recursos hardware y software de las tecnologías de la información y comunicación. Los archivos que integra el proyecto final son los siguientes. Informe de proyectos, presentación de proyectos, prototipos, software o hardware y archivos complementarios. Entonces, va a revisar la bibliografía, va a crearse una carpeta en OneDrive o Google Drive, va a subir a esa carpeta todos los archivos y posteriormente va a enviar el enlace de la carpeta por el aula virtual. Eso tiene que realizar. Luego viene el plan de clase. Entonces, el plan de clase es el documento que le he mostrado hace rato y obviamente ahí despliega todos los días las fechas, las actividades que deberíamos realizar de cada día. Hay veces que nos adelantamos, hay veces que nos atrasamos un poquito, dependiendo de las prácticas que vamos a ir haciendo. Le está diciendo aquí qué día vamos a tener los exámenes. Por ejemplo, el miércoles 9, nuestra clase número 7, estamos dando nuestro primer parcial de la unidad 1 y 2, dice. Luego viene el lunes 21, la clase 15, estamos dando nuestro primer parcial B. Y fíjense que ahí estamos viendo los avances, avances, avances y luego damos nuestro segundo parcial A, 4 y 5. Y después de eso damos nuestro último parcial, que sería el segundo parcial, unidad 6 y 7. Para que el día miércoles 21 de diciembre estemos defendiendo el proyecto final de la materia de jóvenes y con eso estaríamos cerrando ya el semestre académico. Entonces el plan de clase ya está disponible con todos sus detalles y está todo ok, pues está bien, ¿no? Entonces tenemos todo el material. Luego la agenda del curso es también muy importante porque aquí voy a disponer de las actividades que vamos a ir presentando en las diferentes fechas. Grupo WhatsApp que tenemos, ¿listo? Y cuando bajamos para abajo tenemos lo que son los recursos de aprendizaje y actividad de aprendizaje. En los recursos de aprendizaje vamos a ver ya la disposición de los materiales que deben consultar para lo que es principio de la computación. Miren, ahí está principio de la computación y dice ahí está, apunte de la unidad 1, software, consultar los libros, dice no, bibliografía, más bibliografía, unidad 2, funcionamiento del hardware, es bastante larguito, unidad 3, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas con sus recursos de aprendizaje, el tratamiento automatizado de la información, de la misma manera, fundamentos de la programación y viene el procesamiento de la información, programación para internet, miren, ahí está. Y al final tenemos los recursos complementarios. ¿Qué es lo que hay en los recursos complementarios? En los recursos complementarios hay dos enlaces. El primer enlace me abre el canal de YouTube donde voy a publicar los videos de todas las clases virtuales. Entonces, mientras pasemos clases virtuales, obviamente voy a publicar, digamos, los videos. Entonces, solamente tendré que hacer clic aquí y ya va a empezar a desarrollar. Hoy es viernes, estamos llevando la materia de ciencias de la computación. Y entonces va a poderlo ver, ¿sí? Luego, este, un ratito a ver, vamos a ver. Ah, ya, hay que hacer clic ahí, ¿no? Bien. Entonces, los otros son los videos, ver los videos, dicen, ¿no? Del módulo anterior, mire. Ahí están los videos del módulo anterior. Mire, fíjense. ¿Y cuáles son los videos del módulo anterior? Lo que pasa es que durante la pandemia, jóvenes, también pasamos clases, ¿sí? Durante la pandemia. Buenas noches, estimados estudiantes. Y durante la pandemia pasamos clases con un grupo muy similar que ustedes, CIL, casualmente era. Entonces, estamos hablando del año 2021 y segundo semestre, cuarto módulo. Muy similar. Y en este módulo, recuerda que me puse muy delicado salud de cuentos con este asunto del COVID. Así que, aún así tuve que desarrollar la materia. Así que, si veis algunos detallitos, justamente fue por ese detalle, por ese, por ese, ¿cómo se llama? Falta de salud, porque estaba pasando. Pero lo cierto es que aquí está paso a paso, cada día. Mire, unidad 1, unidad 2, unidad 3, se ha ido desarrollando todas las clases. Mire. Todas las clases. Entonces, vamos a hacer un recorrido muy similar al que tenemos aquí. Muy similar. Tal vez algunas cositas más, algunas cositas menos, pero vamos a tratar de poder cumplir la cabalidad todo esto, ¿sí? Entonces, así está disponible. Le coloqué eso, ¿por qué? Porque ahora tenemos este problema del paro cívico. No sabemos hasta cuándo es la vera de todo. Por nosotros, volvemos mañana mismo a la clase presencial, pero tenemos que seguir nomás con esta modalidad mientras sea posible. Entonces, esos serían los recursos de aprendizaje. Vamos ahora a los recursos y actividades. No le estoy explicando con muchos detalles como el de ayer, porque si no nos tomaría todo el tiempo, tenemos bastante que aprender. Entonces, la actividad de aprendizaje, el día de hoy, vamos a empezar haciendo la actividad de principios de la computación. Mire, ya tenemos disponible todo. Luego, le hacemos el funcionamiento del hardware. Habla. Posteriormente, pasamos a los razonamientos y pensamientos algorítmicos. Mire, ya está ya cargado las actividades. Tratamiento automatizado de la información. Fundamentos de la programación. Procesamiento de la información. Programación para internet. Y luego vienen los parciales y proyectos finales. Parciales y proyectos finales, ¿no? Mire, entonces ya están allí dispuestos la idealización del proyecto y todo. Y luego, finalmente viene la calificación de la participación del estudiante. Bien, entonces jóvenes, ya tenemos ya todos los materiales disponibles para poder trabajar con ustedes. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Algo? Ingeniero, yo tengo una consulta sobre la página de ciencias de computación. He revisado y no me aparece. ¿Qué no le aparece? ¿Qué no le aparece, Yasmin Mancares? Ah, soy yo y Mancares. Me equivoqué nomás de correo. Ah, ya es que de la aula no me aparece. Ciencias de computación lo he buscado y quería saber dónde puedo estar. No le han matriculado en el aula virtual todavía, ¿correcto? Ah, sí, exacto, sí, no me aparece. Ya, no le aparece, ya. Entonces lo voy a pasar ahorita el enlace para que pueda enviarle un correo y le matriculen en la plataforma virtual. ¿Está bien? Esperen un ratito, esperen un ratito, a ver. Esperen un ratito, a ver dónde estamos. Aquí. Esto dice que si tiene algún problema, mande un correo, un email aquí. ¿Usted está en el grupo C o en el grupo L? ¿En WhatsApp? ¿Cuál de los dos? En el grupo C. En el C estoy. Ya, ¿listo? Entonces, ahí está. Mira, le dice que no está matriculado y que le matriculen en el grupo. Sí, sí, ya lo veo. Sí, así, dígale, en el grupo C. Yo voy a solicitar que igual la plataforma virtual me lo integren en una sola aula virtual porque tiene su detalle de manejar dos al mismo tiempo. Le cuento que no deja de ser cansador ver dos lugares, ¿sí? Entonces voy a ver si me permiten. Por eso quería saber cuánto están del grupo L. Y del grupo L solamente tengo dos personas, ¿no? Ortiz y del Granado, ya lo tengo registrado. ¿Alguien más que está en el grupo de WhatsApp, grupo L, por si un caso? Yo tengo una duda en que yo estoy en el grupo de campus virtual L. 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 Ya mándeme un mensaje con su apellido y su nombre, por favor, por el L, para que yo le pueda contemplar. Y obviamente lo sé si tengo tres estudiantes solamente y quiero que lo pasemos todo al C. Y a ver qué me dicen nuestros administradores, ¿está bien? Porque hay que seguir, pues, ¿no? Lo que ellos tienen planificado también. Y yo me pregunto, ¿no, por nada, si estaba en el primero en el L y después se cambió a C nomás por la plataforma? ¿Por la plataforma? Sí, de mí estaba en C primero y el, antes de que comience la clase y después se cambió a L en la plataforma nomás. ¿Ahora la han llevado a L? No, mejor me equivoqué, estaba en L y después se cambió a C. Ya, pero ya, está bien. Pero voy a, voy a ver cómo está en el, en, en, en este asunto también para que el L le demos de baja o L se fusione con C y quede C nomás. También en el WhatsApp, ¿está bien? Entonces, por eso necesito que me escriba su apellido y su nombre en el L. Si está en el L, nada más para decirle solamente hay tres estudiantes y creo que deberíamos funcionar. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos hecho la exploración de los recursos didácticos. Ahora vamos a armar los equipos de trabajo. Tengo esto, esta es la lista que tengo. Así que voy a crear los equipos de trabajo ya nomás con ustedes, ¿sí? No es complicado crearlo los equipos de trabajo porque yo le facilito por aquí todo ese material. Muy bien, ahora voy a facilitar esto también por el grupo de WhatsApp. Deben armar equipos jóvenes de trabajo de cuatro integrantes. Les repito, cuatro integrantes. No, no cinco, por favor. Eviten tres también. Siempre que en lo posible que sea par, ¿sí? Así que voy a pasar al grupo L y al grupo C. Háganse cuenta, es como que fueran un solo grupo y así que podemos unir de C y L también. ¿Qué debe hacer? Debe escribir, por ejemplo, su nombre de su equipo. Por ejemplo, el mío va a ser Group By. Siempre ha sido Group By. Así mi equipo. Y más abajito coloca su apellido. Así, tal como lo esté escrito. Tal como está escrito. Por ejemplo, no coloca así, ¿no? Jiménez Luis Beymar, por ejemplo. Y vamos a dar cuenta que también hay otros compañeros. Que estos tres compañeros son de mi equipo. Entonces. Y le agrega los tres más. Y luego lo publico. Así debería estar, ¿sí? El nombre de su equipo y los cuatro integrantes. Ahora, y si no hay cuatro, entonces coloca tres. ¿Usted, Marcelo, de qué grupo es? ¿De qué equipo es? ¿De qué grupo está en el L? ¿O dónde está? ¿O es nuevo? En el grupo L. En el campus virtual. ¿En el campus virtual está en el L? Sí. ¿Y en el WhatsApp está en el C? Sí. Ya. Entonces, los que están en el grupo L del Granado, León y Moyes, en el campus virtual y también, sí, más que está en el campus virtual, en el WhatsApp, ¿no? Ya. Tres nomás, tres nomás, tres. Entonces, jóvenes, tenemos que armar los equipos de trabajo. ¿Cuántos minutos nos damos para armar los equipos de trabajo? Armémoslo junto con usted, pues, no, la verdad que yo no conozco a nadie. No nos conocemos tampoco, dije, lo armaron usted al azar. De ahí ya, una vez armado, ya nos presentamos. Muy bien, ya, me parece bien, entonces lo armamos ya nomás, ya. Ya, entonces pregunto, ¿está Aguilera Ramírez? Sí. Ya, entonces él va a ser número uno, ya. ¿Quiénes quieren trabajar con Aguilera Ramírez? Me dice su apellido, por ejemplo, León, y yo le voy a dar Lutino, digamos, Moya, y no hay más. ¿Quiénes quieren trabajar con Aguilera? ¿Quiénes quieren trabajar con Aguilera Ramírez 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 Ramírez? Saavedra. Listo, así, fuertecito, ya. Mire, ¿qué hago yo con Excel? Agarro el Excel, le digo que voy a ordenar por equipo, mire, y también por el estudiante, y lo acepto, y mira lo que me ayuda. Excel es poderoso, no tiene funciones muy interesantes. Esta función es una función de ordenación en dos columnas. Se ve tan fácil, jóvenes, que programarlo siempre tiene su dificultad, le cuento. Pero de todos modos, ustedes van a aprender cómo se ordena. ¿Está Cedro Durán? ¿Cedro Durán? ¿Nada? Ya. Del Granado. Ya. ¿Quiénes quieren trabajar con Del Granado? ¿Por qué está Del Granado? ¿Apellido? Lutino. Lutino. Ya. Lutino, Lutino. Aquí está Lutino. ¿Quién más? Velázquez. Velázquez. Velázquez, ya. Ya está. ¿Quién más? Unito más. ¿Quién quiere trabajar con Del Granado, con Lutino, con Velázquez? ¿Aló? Vamos, vamos, jóvenes. De una vez, manifiestense. León. 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 Listo. Es que tiene que ser rápido, porque si no, el tiempo pasa y tenemos que hacer varias actividades, y lo que menos queremos es que el tiempo nos gane, ¿sí? Listo. ¿Está Ferrufino? ¿Rivero? ¿Ferrufino? ¿Rivero? Sí. Ya. Listo. ¿Quiénes quieren trabajar con Ferrufino? Listo. ¿Apellido? Rendón. Rendón. ¿Eh? Rendón. Rendón. ¿Sí? Sí, sí. Ya. ¿Quién más? Marqués. Marqués. ¿Cuál? ¿Copaña o Quiroga? Copaña. Ya. ¿Quién más? ¿Uno? ¿Falta un hito? Marqués Quiroga. Ya. Marqués. Ya los dos marqués. Mira. Listo. Mire. De vuelta. Agarro. Le digo. Ordenese todo esto. Y mire la belleza. Qué belleza, ¿no? Excel. Me encanta Excel. Porque. Con Excel se puede hacer muchas cosas interesantes. Está González Alanoca. Edgar. Jonathan. Sí. Ya. Usted va a ser. Primero. Ya. ¿Quiénes quieren trabajar con González Alanoca? Está Hurtado. Hurtado. Socorre. Está. Está Julio Sebastián. Julio Sebastián está. Nada. Sí. Sí. Ya. Entonces. Decía de una vez. Porque si no. Está Moya Erlán. Michael. Moya. Está Le Pérez Ledesma. Quiero que no está, ¿no? Rea Samil. Está Rea Samil. Romancho, ¿qué? Sí, hija. Ya. ¿Y Baca Gómez? Sí, hija. Ya. Entonces. No hay otra. Ustedes van a tener que ser el equipo 4 con. Julio Sebastián está. Julio Sebastián Luisaga. Debería estar, ¿no? Porque quiere ser para mediano. Ya. Entonces. Sí, hija. Sí. Sí, hija. Mi compañero Miguel Ángel Ledesma. Que lo conozco acá de cerca. Me dijo que se retiró porque no puede pasar. Tuve una urgencia. Y me pidió que si pudiera entrar a mi grupo. Ya. Es que no puede haber de 5. Ya están de a 4. El último va a ser de 5. El último le estoy diciendo. ¿Cuál de Rendón? No, el mío. De Rendón Choco. Con Lede. Y el otro. Ya. Una pregunta. Estos equipos. El 1, el 2 y el 3. Ya están conformados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces. Estamos conformando el equipo 4. Primero está González. Ya. ¿Quiénes quieren trabajar con González? Si no, yo lo... Dígame. Ya. No quieren. Ya. Entonces Julio Sebastián. Usted va a ser 5. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Ingenio. Ya. ¿Quién quiere con Julio entonces? Ya. Trabajar con Julio. ¿Quién quiere trabajar con Julio Sebastián? ¿Está Román Choque? Sí. Ya. Román Choque. ¿Usted va a trabajar solo? ¿O con quién va a trabajar? Ya estaba en el grupo 4, creo. ¿Cómo? Ya estaba en el grupo 4, creo. No. ¿Pero con quién va a trabajar? Por eso es lo que quiero saber. Deme el... El... Ahí con González... Alanoca. ¿Con Alanoca? Sí. Ya. Ya. Y Baca Gómez, ¿con quién va a trabajar? También con González. Ya. Entonces González. Ya. Listo. Entonces, datos, volvemos a ordenar. Ya. Entonces, el grupo 4 ahorita tiene 3 integrantes. Julio Sebastián, ¿usted quiere trabajar solo? ¿No? No tiene el 4. ¿Con el 4? No está ahí. No, porque aquí usted me ha dicho que no quería, creo. No, no le he dicho nada. ¿Nada? ¿Seguro? Ya. Entonces, usted va a ser también del 4, ya. No es más. Como dice, es del 4 y no se diga más. Volvemos a ordenar. Ya. Está Cedro, Hurtado, Moya, Pérez, Rea. Ya. Entonces, significa que no tiene grupo. Tengo 5 estudiantes sin grupo. Wow. Pero tengo 4 equipos bien armados. Ahora necesito el nombre de su equipo. Entonces, para que coloquemos el nombre de su equipo, simplemente usted tiene que hacer lo siguiente. Por ejemplo. Ahí había mandado bajo, ¿no? Ya. Simplemente tiene que colocar así. Por ejemplo, 0. Yo voy a hacer equipo 0 y coloco Group By. Lo posible es que sea una sola palabra. Ya. Ya. Ahí está. Pérez también. Bien. Ya. De una vez, por favor, tienen que enviar. El nombre de su equipo, por favor, envíenlo de una vez. En lo posible tiene que ser un solo nombre. Necesitamos un nombre de equipo porque tenemos que hacer la actividad, jóvenes. Y la actividad implica escribir el nombre del equipo. Así que cuando le diga el nombre de equipo, no va a tener que escribir. ¿Sí? Entonces, ya hemos armado los equipos. Pasamos al siguiente objetivo. Tenemos que hacer todas estas actividades. Y esta actividad implica que usted tiene que tener un equipo de trabajo. Ahora, y si alguien me dice, si no tengo equipo de trabajo, ¿lo hace solo? Pues, no hay más. ¿Qué más podemos hacer? Porque no es posible trabajar, digamos, este... A veces, digamos, con equipo, ¿no? Porque tenemos nuestro trabajo y todo lo demás. Entonces, vamos a pasar ahora ya a los objetivos, a los siguientes objetivos de la clase. Nadie me ha pasado los nombres del equipo. Entonces, colocamos así, sin nombre, sin nombre, uno, por el momento. No está bien, ¿sí? Quería sin nombre porque después se confunden. Claro, ahí se sabe que todavía nos estamos organizando también. Mientras tanto, déjelo así y luego nosotros le decimos cuál es el nombre. Ya, pero lo cierto es que yo no voy a... Si me confundo, va a ser cosa ya de ustedes porque le estáis pidiendo un nombre, ¿sí? Le estamos pidiendo un nombre. Ya. Bien, entonces empezaremos con la actividad de jóvenes, ¿sí? Ya. Tecnogrupo, ya. Y el número 3 se llama Tecnogrupo. El número 3 se llama Tecnogrupo. Así le puedo caer, Tecnogrupo. Bien, jóvenes. Este... Todos tienen uno, el alfa y dice. Uno alfa, digamos. Aquí está, ¿no? ¿Dónde está el número 1 alfa? No entiendo. El grupo 1. Ah, ya. Ahí ya, amigo. Uno alfa, ¿no? Bien. Por aquí lo publicamos. Ya, listo. Ojo. Porque bien inscrito, ¿no? Y no revisó otros mensajes. Ya, listo. Yo más me comunico por WhatsApp con ustedes. Un grupo alfa. Dos nomás están con nombres. Bien. Entonces. Esto está sin... No han podido colocar nombres. Ya. Ahora vamos a hacer la actividad de jóvenes, ¿sí? Vamos a hacer la actividad. ¿Qué me dice la actividad? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la actividad? En principio, la computación me habla de lo siguiente. Dice que tenemos que hacer una investigación sobre los inventores e invenciones de la ciencia de la computación. Así que... Eso es lo que vamos a hacer. El 12 ahora ya es kernel, ya. Falta el 4 nomás ya. Entonces vamos a entrar a la plataforma virtual y vamos a abrir esto. Vamos a ver si alguien ha hecho algo o nada. Porque, ya, nadie había hecho nada. Y vamos... ¿Y qué dice esta actividad? Dice... Actividad 1.1. Investigación. Sobre los inventores e invenciones de la ciencia de la computación. Dice... Cada estudiante debe escribir el nombre de un inventor y la invención más relevante que ha realizado. Dice... El relato sobre el inventor y la invención debe estar escrito de forma sintetizada en no más de 10 líneas. Cada relato debe estar sustentado por una o más referencias bibliográficas, tales como libros o enlaces. De donde obtuvo la información. Antes de añadir un nuevo relato debe verificar si ya ha sido publicado el inventor. Por ejemplo, si alguien habló de Blas Pascal, ya no tiene sentido hablar de Blas Pascal. ¿Por qué? Porque ya... Alguien ya habló. ¿Sí? Pues el sistema no permite añadir palabras repetidas. Ahora dice... Para añadir un nuevo inventor debe hacer clic en el botón añadir entrada. Luego debe escribir el relato. Y una vez escrito el relato debe hacer clic en el botón guardar cambio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Esta práctica tiene que hacerlo de esta manera. Mire, viene y hace clic en este botón. Luego tiene que buscar un inventor, tal como dice, ¿no? Un inventor y la invención que ha realizado. Entonces, yo ya le pasé por el grupo de WhatsApp, si no me equivoco. Sí, la anterior clase. Le pasé ya la bibliografía que puede ocupar para hacer esa actividad de ciencia de la computación. Entonces, en contenido, por ahí está la presentación. Dice bibliografía, ¿no? Y le pasé este libro que dice, Breve Historia de la Ciencia de la Computación. Que también se lo voy a pasar ahorita para que le sirva de referencia. Por si acaso, este material también está publicado en el grupo D, está publicado en el aula virtual. Entonces, lo paso a los del grupo L y a los del grupo C. Entonces, yo voy a agarrar el libro que dice, Breve Historia. Y voy a buscar uno de ellos rápidamente. No me complico mucho. Entonces, agarro y bajo para abajo. Voy a bajar para abajo. Y buscaré uno de ellos. Cualquiera de ellos. Vamos a hablar de Godfrey. Entonces, vamos a abrir un blog de notas porque no puedo copiar en este libro, por si acaso. Porque justamente es para que lo escriban, que no se puede copiar. Entonces, coloco el nombre del autor. Godfrey. Wilhelm. Bon. Listo. Dice que, ¿quién ha sido? Ha sido un filósofo. ¿Quién ha sido? Gracias. 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 Listo. Entonces ya está escrito. Mire. Entonces ustedes van a escribirlo. Así. Agarra eso. Y se va a la plataforma virtual. Y pega ahí. Control V. Es un blog de notas. Fíjense como yo estoy haciendo. Pega arriba el nombre del autor. Y listo. Y aquí viene. Y ya está listo. Pero. Precision. Creo que este está mal. Oh. Está mal. Esta. 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 Ya. Pero. Dice también que debemos colocar un enlace. De donde vamos a obtener. De donde obtuvimos. Libro o un enlace. Como lo hacemos. Simplemente aquí colocamos la palabra referencia. Referencias. Bibliográficas. Bibliográficas. Y ahí abajo le colocaremos. Entonces. Esto. Marcamos con negrita. Vamos a resaltar algunas cosas. Algunos detallitos. Vamos a. Filósofa. Palma. Cuyos mayores. Silo 21. Es el nivel. Ya. Construyó la calculadora universal. Eso lo resalto. Podía. Dice. Podía restar. Podía sumar. Podía. Multiplicar. Dice esa calculadora. También. Podía. Dividir. Y. Extraer. Raíz cuadrada. Bien. Entonces. La bibliografía. De donde saco la bibliografía. La bibliografía. Lo puedo sacar de varias maneras. También. Puedo apoyarme. En material. Entonces. Coloca. Bon. Leibsnis. Bibliografía. Un poco. Bibliografía. Muy conocido. Uno está de Wikipedia. Y dice que por aquí hay uno que habla sobre la vida. Entonces. Mira. Aquí hay mucho. De. Goldfrey. Leiby. Entonces. Copiamos esto. Mira. Simplemente. Tiene que copiar de donde lo ha sacado. Y lo pega. Luego va al otro lado. Porque. Obviamente. Asegúrese que está hablando de él. No. Si. Filosofa bien mal. Dice. No. Viene el fuente. La cartesina. Hace una persona muy. Muy. Dedicada al estudio. Y luego. Lo pegamos. Una vez que ha hecho eso. Simplemente. Puede marcar esto. Y colocarle. Un. Una viñetita. Un. Para que se vea más bonito. Y listo. Una vez terminado. Tiene que publicarlo. Si. Viene más abajo. Si quiere. Aquí puede soltar un archivo. Puede colocar un archivo. Que no sea muy pesado. Un archivo. Un archivo. Y le dice. Guardar cambio. Entonces. De esa manera. Tiene que hacer esta actividad. Miren. Así que. Ahora. Nos daremos unos minutos. Para que usted pueda hacer la actividad. Sobre. Otro. Autor. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Positivo. Entonces, ¿cuántos minutos nos damos para hacer esa actividad? Bien, jóvenes. La siguiente actividad habla de lo siguiente. A ver, vamos a compartir. Compartir la pantalla también. La siguiente actividad habla de la investigación sobre los términos y definiciones de la computación. De la misma manera, usted abre la actividad y luego lo que tiene que hacer es lo siguiente. Dice así. Cada estudiante debe escribir, dice la definición de un término o concepto utilizado en el ámbito de la computación. En no más de 10 líneas, cada término debe estar constituido por una o dos palabras como CPU, computadora, algo, fuente de poder y otros. Cada término debe estar sustentado también por una referencia bibliográfica y debe evitar escribir algo que alguien escribió. Por ejemplo, si alguien escribió, por ejemplo, la CPU, no tiene sentido escribir ya por CPU. ¿Sí? Para otra parte de la computadora. ¿No? Y para eso hay que añadir la entrada, mire, y luego hay que guardar los cambios. Ahora la consulta es la siguiente. ¿Cuántos minutos le doy para hacer esta actividad? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Una consulta, Inge. Nosotros tenemos que escoger una parte de la computadora para ponerle ahí no más de 10 líneas de esa o hay que poner todo? No, no. Fíjese, dice así. Cada término o concepto debe estar constituido por una o dos palabras. Miren, clarísimo. Una o dos palabras. CPU, computadora, algo. Miren, fuente de poder u otro. ¿Puede servir cualquier componente entonces que esté dentro de la computadora? Claro, por eso. Uno, dice. ¿Ha quedado claro? Pues, Inge, y si para no ser repetido por si acaso escogemos todos ahorita uno y no, así no nos... no nos hemos repetido como la anterior práctica. Ya, pero lo que tiene que hacer es abrir para el libro. En el libro, a ver, voy a... ¿Se ve la pantalla? ¿Está compartiéndose la pantalla? Sí. Sí. Miren, es que no debería haber repetido con tantas palabras que hay aquí, miren. Yo no sé hasta dónde podíamos repetir, miren, tantas palabras. Voy a seguir bajando a la parte de hardware. Creo que está más bajito. Miren. Aquí viene la parte de hardware. Miren, tantos elementos. Yo no sé por qué a veces podríamos empecinarnos en una cosa. Miren, ¿qué es el hardware? Memoria, ROM, CASE, miren. Un montón. Micrófono, teclado, miren. Entonces... Y eso no es nada. Si usted se va bien al final, tiene la parte de lo que es terminología, miren. Servidor, SMS, periférico, miren. Entonces, no tiene sentido pues de hacer lo mismo habiendo tantas palabras que están vinculados con la ciencia de la computación. Así que... ¿Cuántos minutos le damos, jóvenes? Porque necesito que hagan eso porque luego nosotros ya no hacemos prácticas de que vamos a hacer esto en la plataforma virtual. Simplemente se les dice que lo envíen y con esto yo ya estoy asegurado de que ustedes sí saben enviarlo. ¿Cuántos minutos? Ya. Los que han enviado del grupo C son los siguientes. Ha enviado John Jairo. Perdón. Nos habla de la barra de la barra de tareas. Luego Jerel Manuel el concepto de BID. Christian Henry Case. Luego una vez que termine yo voy a calificar por aquí. Miren. Por eso le digo que cada actividad se califica. Si usted no envía una actividad no hay cómo calificarle. ¿Sí? Edgar Jonathan igual José Miguel escáner César Michel memoria RAM y fíjense que hay dos memoria ROM va a disculpar. Florentino Lutino memoria ROM y listo. Entonces luego leemos y vamos a calificar sobre 100 puntos. Vamos al siguiente equipo o grupo. En el siguiente grupo el grupo L Andy Misael fuente de poder Juan Diego kernel Moisés Rendón pantalla Jorge Roberto Ray y módulo de entrada salida está bien y alguien se dio luz hasta ponerle un video ¿no? Wow bien luego dice unidad procesamiento gráfico o sea la GPU Marcelo Hugo León bien jóvenes entonces es un poquito incómodo no trabajar con dos aulas virtuales al mismo tiempo así que voy a solicitar si nos lo pueden agregar lo más posible así que mañana voy a solicitar eso qué posibilidad hay para tener solamente un aula virtual porque pensé que hoy iban a habilitar el otro grupo más separado pero no lo tengo como uno en el web CIA bien jóvenes continuaremos entonces seguimos trabajando está bien la primera actividad que hice porque se me fue al internet y tuve que esperar un largo tiempo por un dato bien entonces hasta aquí hemos hablado de lo que son los personajes hemos hablado de términos ahora lo que voy a comentarles es esta postura si que tengo la evolución de la computabilidad se ve la pantalla jóvenes todo bien o no se ve no se pregunto si se ve o si pues si ya así lo vamos a colocar y vamos a colocarlo aquí y vamos a colocar por esto otro lado también está moteado ¿cómo? no se escucha se ve bien si se ve bien jóvenes este comentar lo siguiente de que el proceso de la computabilidad o la evolución de la computabilidad según se comenta se ha dado de la siguiente manera primeramente los cálculos o sea no se realizaban a través de la mente o sea mentalmente a esto llamamos que se basaba un paradigma mental luego empezó a utilizarse los elementos de la naturaleza primero las partes del cuerpo como los dedos las manos para poder contar posteriormente se utilizó los elementos de la naturaleza que le rodeaba al ser humano las piedras las cuentas las conchas las bolillas y toda esa cosa entonces en este momento se maneja un paradigma manual luego se empezó la invención de la rueda de los engranajes de los ejes y empezó la computación basada en un paradigma mecánico elementos mecánicos de tal manera que se hacía girar una polea una palanca y empezaba a realizarse los cálculos una vez que se inventó la electricidad obviamente empezó un nuevo paradigma que es el paradigma electromecánico donde las computadoras eran electromecánicas posteriormente se inventaron los componentes electrónicos como es los tubos de vacío el transistor los circuitos integrados y otro más y empezó la computación electrónica o la computación clásica entonces bajo un enfoque electrónico hoy en día ya contamos con computadoras cuánticas una de ellas es el D-Wave y obviamente este IBM también tiene su quantum IBM y hoy en día estamos teniendo computadoras con un enfoque cuántico también está trabajándose bastante fuerte en lo que es el desarrollo de las computadoras biológicas basadas en las en el ADN en los componentes del ADN las bases nitrogenadas de la adenina timina guanina y citosina entonces podemos decir de la siguiente manera de que los paradigmas de la computabilidad han ido de forma primero mental manual mecánico electromecánico electrónico cuántico y biológico en esta parte de la parte mecánica primeramente el hombre utilizó digamos su propia fuerza posteriormente estas herramientas de cálculo pudieron utilizar otras técnicas como inclusive como el vapor según comentan algunos de ellos para poder hacer que pueda girar los elementos pero obviamente son máquinas computables bastante que requerían digamos una fuerza mayor entonces voy a compartir ahora un ratito un ratito un ratito voy a compartir esta parte citas con ustedes enviaremos los grupos como elemento ahí va uno ahí va el otro listo y donde yo puedo ver ese detalle de la computabilidad como ha ido evolucionando en el material que le he pasado hace unos minutos si allí empieza a hablar sobre cómo ha empezado los paradigmas de la computación y cómo ha ido yendo evolucionando mire ahora del abaco si voy bajando más para abajo si es una primera herramienta de cómputo fíjese no tiene palanca nada pero de pronto ya empezamos a ver las la vamos a decir este el abaco pero una versión más mejorada cuando ya tiene las cuentas ensartadas posteriormente vemos a Leonardo da Vinci dibujando un diseño de una sumadora basado en engranajes ¿por qué en engranajes? porque la tecnología del reloj era la tecnología más precisa de esa época es como hoy en día de lo más preciso que puedo manejar digamos a niveles electrónicos serían los transistores por fiabilidad por todo en ese entonces eran los engranajes y fíjese que así ha ido con palancas con un montón de detallitos hasta que posteriormente Blas Pascal perfecciona una máquina llamada la Pascalina Golfo Levis crea también su calculador universal fíjese que aquí tiene una manija para hacer funcionar o sea que necesitaba no más bastante fuerza bastante energía para poder calcular no era tan no era tan chiquitito como el que utilizaba la Pascalina esta máquina ya todo indica de que era nomás bastante grandecita mire y así posteriormente yo yo sé María Acuart mire crea el telar automático y obviamente que esto ya no lo podía manipular solamente una persona ¿no? requería de mucha más ayuda trabaja con con algo parecido a un programa almacenado en tarjetas perforadas algo que aprovechó Charles Babbage para poder diseñar primeramente su máquina diferencial diferencial en la versión 1 que lo construyó y posteriormente su gobierno le dio una subvención para poder hacer la versión número 2 pero no lo pudo terminar porque las piezas mecánicas que necesitaba para que funcione esta máquina de cálculo eran o sea tenían que ser bastante precisa y en ese entonces el ingeniero de mecánica creo que no estaba muy avanzado pero él una vez que vio que no era posible construir porque la tecnología no le ayudaba de esa época diseñó hizo el diseño teórico de lo que era la máquina analítica que posteriormente años después o siglos después lo lograron construir mire fíjese está viéndose con una palanca por ambos lados y todo demás entonces algunos dicen que esta máquina estaba hecha para que pueda funcionar algo parecido inclusive con la fuerza del vapor simplemente son comentarios pero lo cierto es que esta máquina analítica refleja los elementos fundamentales de una computadora como ser los elementos de entrada los elementos de control la memoria aleatoria la unidad arimetricológica y los elementos de salida aunque con diferentes nombres les comentaba el día viernes le decía que Ada Byron fue la persona que hizo de que todo el avance tecnológico que hizo Charles Babass pueda difundirse cuando ella reunió a las mentes más célebres de la época y les comentó todo lo que habían logrado Ada Byron es considerada la primera programadora de computadora porque ella no solamente escribió unos programas sencillos sino que utilizó la subrutina y el salto condicional como elementos de programación y así aparece Yorbul y dice y propone que la información podía escribirse utilizando puros ceros y unos entonces con puros 0, 1 y 1 yo podía escribir información como en el ejemplo que tenemos ahorita en la pantalla dice que el número 5 se escribe de esta manera 1 0 1 la letra A que corresponde al número 97 en el código ASCII se escribe 1 0 0 0 0 1 1 el sentido de lectura normal de los números binarios es de derecha a izquierda de acuerdo a como va como está el valor posicional de los dígitos posteriormente año más después la oficina federal de censo de Estados Unidos solicita propuestas para poder mejorar el tiempo de realización del cómputo más que todo del cómputo y Herman Hollerich trabajaba en la oficina del censo conocía muy bien los procesos y propone la construcción de una máquina que posteriormente se llamó la máquina tabuladora y con con esta máquina de 7 años lo que era realizar la computabilidad lo bajaron a 2 años y medio y de interesantemente interesantemente jóvenes se vio la gran utilidad que tenían estas máquinas o computar luego Hollerich se sale de la oficina federal de censo funda su empresa se une contraempresa y al final logran consolidar una empresa bajo el nombre de International Business Machine que abreviándolo sería simplemente IBM o IBM que es una empresa muy conocida luego empieza la segunda guerra mundial está a la Madison Turing y propone el uso de una máquina que él había construido una máquina teórica por eso se le conoce como el padre de la computación el padre de la computadora es Charles Babass el padre de la computación o de la computabilidad es Alan Matisson Turing y con su máquina de Turing con la máquina de Turing logran o en función del funcionamiento de la máquina de Turing logran fabricar logran construir una máquina que decodificaba los códigos secretos alemanes y para ello ocupaban unos codificadores teletipos llamados FISH bueno aquí hay una imagen de cómo era más o menos esa máquina esta es la película sí entonces Alan Turing hizo muchas cosas lo cierto es que hizo muchas cosas esa máquina que construyó lo llamaron la bomba ¿por qué? porque destruía la codificación la encriptación el cifrado de los datos de la información alemana se comenta de que si hubieran querido los aliados hubieran terminado la guerra ni bien tuvieron o sea ni bien se se logró decodificar la información de los mensajes alemanes pero por cuestiones que no se explica duró mucho más tiempo hubieron más se perdieron muchas más vidas y todo lo demás a los que Alan Turing estaba no le agradaba estaba muy molesto entonces las computadoras han ido evolucionando y se de generación en generación miren y en cada generación hay un elemento de desarrollo en la primera generación se habla de los tubos de vacío se habla de los tubos de vacío y los tubos de vacío que se quemaban bastante consumían mucho corriente y obviamente necesitaban de un dispositivo que sea mucho más fiable que los tubos de vacío tal vez comentarles jóvenes en esta época de la ENIA que aparecen las damas trabajando como programadora de estas computadoras recordemos que la señorita Grace Hopper fue una de las pioneras en lo que es la programación aquí tenemos una muestra de un tubo de vacío de esa época y aquí tenemos a la Univac la segunda generación se dio gracias a un aporte bastante importante como es la invención del transistor que fue realizado por tres personas Barden Shockley y Barthain el transistor de acuerdo a la forma como se combinan como se mezclan como se dopan los componentes químicos puede ser NPN o PNP lo cierto es que los transistores son llaves electrónicas que hacen que pase la energía o no porque la base es la que controla el paso controle el paso o no paso de la energía con la invención de los transistores se logró reducir el consumo de energía incrementar la fiabilidad de los de los dispositivos y equipos la rapidez era bastante interesante y permitió la construcción de otro tipo de componentes o elementos para poder potenciar digamos de la computadora hasta que llegó el momento en que Jack Kirby agarra y desarrolla un nuevo tipo de un nuevo elemento basado en transistores al que él lo llamó circuito integrado que tenía internamente muchos transistores acomodados de cierta manera con los circuitos integrados se logró crear tarjetas de todo tipo entonces con esto se logró el trabajo de tiempo compartido la multiprogramación el teleproceso y obviamente los dispositivos empezaron a evolucionar fíjense en la en la imagen podemos ver nosotros que hay una computadora y con una máquina de escribir nada que ver no pero le cuento que esas eran las adaptaciones que se hacían en ese entonces a las minicomputadoras por ejemplo esta que tenemos atrás sería una minicomputadora IBM y gracias a la invención del transistor es que se logró el desarrollo de la minicomputadora en la cuarta generación se construye el microprocesador y fue realizado por un ingeniero de Intel llamado Ted Holt y esta empresa que y la empresa que le solicitaba era una empresa que fabricaba calculadoras y quería fabricar calculadoras para de bolsillo bien y que era el microprocesador era un nuevo circuito integrado que contenía una estructura bastante innovadora y obviamente con contenía arriba arriba de 3000 transistores en el mismo chip era todo un reto ahorita tenemos visualizándose visualizando el primer microprocesador el 4004 o 4004 ese fue el microprocesador que ocuparon para poder fabricar las calculadoras luego en el año 1974 el microprocesador evolucionó un poquito más y sale el modelo 8080 de 8 bit y fue el primer microprocesador que se utilizó para construir fabricar una computadora sigamos sigamos y entonces aquí tenemos la alter 8800 que es una de las primeras microcomputadoras o computadoras de escritorio al que podemos llamar durante esta generación empiezan a crearse diferentes tipos de memorias aparecen ya los dispositivos que son portátiles si portátiles aparece la microcomputadora y aquí es donde se cumple el sueño de Bill Gates colocar una computadora en cada hogar era un sueño imposible cuando empezó por los costos y la dificultad de poder operar una computadora sin embargo Bill Gates hizo que operar una computadora sea bien fácil y lo más interesante que en esta época al ser tan fácil operar una computadora es que se crearon diferentes tipos de sistemas y los usuarios se empezaron a diseminar mucho más ya casi cualquiera podía utilizar una computadora y así vino la quinta generación con mayor integración más elementos dentro del procesador y empezaron a hablar de Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 inteligencia artificial programación eurística y fíjese que hay tantos conceptos que realmente a veces que a veces digamos no nos cuesta diferenciar de que se trata cada uno de ellos hoy en día el mundo está conectado a través de redes por cable o por aire y obviamente de esa manera es como llegan a conformar lo que es la internet la red internet ¿si? porque la web es otra cosa internet y web no son lo mismo internet es la interconexión de computadoras a través de cables a través de a través de de microondas por aire listo decirles de que existen varios tipos de redes una de ellas la BBN otra es la LAN la MAN y la WAN que posteriormente fue denominada como intra perdón que no WAN que posteriormente fue llamada la internet en la sexta generación a partir del año 2005 para adelante se ve que los microprocesadores desarrollan tanto a tanto cada vez se hace tan pequeño las partes que integran un microprocesador y entonces logran incluir algunos elementos como ser el coprocesador gráfico y a esta tecnología nueva que tiene muchos cores y más un microprocesador una GPU o un coprocesador gráfico le llamaron tecnología APU unidad de procesamiento acelerada y ahí tenemos en los microprocesadores en sus diferentes versiones bien jóvenes aquí tenemos la CHEN2 y fíjense que vamos a a ver unos detallitos nomás de la CHEN2 uno de ellos dice que tiene por aquí dice no fue desarrollada dice no por la Universidad Nacional de Tecnología y Defensa de China y la empresa china INSPUR dice está equipada de 16.000 nodos o sea que esa supercomputadora tiene 16.000 computadoras y cada uno con dos procesadores Intel Xion y Vibray que contiene 12 núcleos de procesamiento imagínense que nosotros aquí estamos diciendo que tiene cuatro núcleos y ahora es la muerte imagínense los procesadores de esa computadora tienen 12 núcleos si sumamos la cantidad de núcleos de procesamiento que tiene esa computadora estamos hablando de 3.000 si de 3.120.000 núcleos de procesamiento es grande y almacena 12.4 petabytes pero esto es una computadora de hace siete años atrás por lo menos si hoy en día las capacidades han evolucionado mucho más mucho más y así que necesitamos de que usted vaya leyendo este material donde le voy explicando paso a paso cómo es que ha ido evolucionando digamos la computación cómo ha ido evolucionando la computadora tienen alguna consulta hasta aquí por favor escuchamos ninguna está claro todo claro ahora revisemos qué tenemos que hacer en la plataforma virtual o en nuestro material entonces ya hemos hablado de la computabilidad ahora tenemos que hablar también del software pero veamos nuestra plataforma virtual ya he verificado que hay varios estudiantes que hayan enviado sus actividades y la idea esa de que pueden enviar las actividades porque caso contrario van a tener problemas con su calificación y la idea es de que ustedes saquen la mejor nota posible la siguiente actividad trata que tiene que investigar un sistema operativo solamente de toda la lista uno de ellos no varios uno de ellos una vez que lee le dice mire que hay hartos y usted elige uno de ellos uno de ellos y una vez que lee lo envía de hecho el jonathan ya lo ha enviado mire ya lo ha enviado está muy activo está es que lo que pasa es que le da todos los elementos necesarios para que usted lo pueda hacer incluyendo una plantilla para elaborar mire en la plantilla le dice que debe utilizar luego viene la historia de la ciencia de la computación el día viernes hemos visto un video donde nos habla de la historia de la computación mire este video después pero hay otros videos que me encanta como este de aquí por ejemplo que habla de la historia del transistor como logró crearse y así tenemos la historia de transistor mente brillante dice y luego descarga esta plantilla la 12 y responde con su equipo de trabajo es necesario que trabaje con su equipo de trabajo porque si no te va a costar mucho veamos la plantilla de la exposición de sistemas operativos miren aquí tiene que hablar de lo que es un sistema operativo el nombre quien lo programó la historia del sistema operativo bien concreto tiene que hacerlo en esta plantilla porque le está pidiendo cosas concisas y solamente tiene que buscarlo ahora continuamos por aquí a ver veamos un notito la siguiente plantilla donde está aquí está la historia de la ciencia de la computación esto mire y en esta plantilla usted va a poder ver que tiene que colocar el nombre su equipo y tiene que empezar a responder son varias preguntas por eso es es necesario trabajar en equipo caso contrario puede ser que no le alcance el tiempo la siguiente plantilla habla de proyecciones de la vía tecnológica y aquí también tiene que ver unos videos consultar algunos materiales y tiene que hablar cómo está constituyendo el sistema operativo que el kernel y algunos ya han dado respuesta a alguna de esta pregunta lo que es la internet les comentaba de que en el material que les pasado también habla de la internet hay dispositivos de todo un poquito pero de forma muy concisa aquí nos interesa que es el big data el internet sin internet of sin el blockchain inteligencia artificial y obviamente el concepto referente a la computación cuántica biológica y otras más luego viene lo que son las proyecciones perdón la investigación del cuento de ciencia ficción sobre la última pregunta y este cuento a mí me encanta mucho porque me da como un recorrido de cómo ha ido evolucionando la internet pero la computadora hasta lo que hoy conocemos como la internet nada más que en el libro habla sobre una red galáctica bien jóvenes quisiera saber sus dudas hemos llegado hasta por aquí ya estamos yendo bien estamos yendo por un buen avance si y nuestro objetivo que dice que hemos hecho ya los glosarios miren ahí están los glosarios y obviamente hemos practicado enviar las tareas por la plataforma porque hacer esos significa que usted ya lo ha practicado y no va a tener problemas tienen alguna duda más jóvenes pregunto alguna duda en específico no estamos estamos claro si no hay más de la jóvenes entonces finalizamos la clase ahorita le paso la captura así 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 que ahorita lo pasamos se lo pasamos al grupo L primeramente después C después el 2 el equipo 2 el equipo 3 me había copiado aquí el equipo 2 el equipo 3 el equipo 3 el equipo 3 el equipo 3 Bien, entonces jóvenes Ya les he pasado los equipos La conformación del equipo Entonces si no hay más consultas Simplemente finalizamos Y mañana continuamos Con la clase Hasta mañana jóvenes